Todos los días pensando estoy Alíéntese comadrita Ya viene lo que le dije Música Cuando te asomas oigo tu voz Al ver tu rostro me da emoción Cuando te asomas oigo tu voz Al ver tu rostro me da emoción Carmen a mí ya esperando estoy Para gozar de la juventud Bajo la fronda de mi arrayán Los dos bonitos nadie sabrá Qué rica es la ensalada Pero con queso de machín Música Inquieto vivo tentando en ti Me damos pronto con ese ater Bajo la cumbre de nuestro amor Nuestro destino florecerá Apúrese de chiquita Ya te acaba el mundo Cuando te asomas oigo tu voz Al ver tu rostro me da emoción Cuando te asomas oigo tu voz Al ver tu rostro me da emoción Al ver tu rostro me da emoción